Marta tiene un malcapasos que anima el corazón No tiene que darle cuerda a este automático Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón, en su corazón Siento un golpe en el pecho, de solos que ya deshacen Ha salido el malcapasos, entre vísperas y sangre Mírale, Chocito tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come cuanto más de 10 sin paz Y todo no hay que actuar más hermosa, que tu pequeño malcapasos Marta está ya como loca de Mánico Oh mío, Mánico, oh mío Siento un golpe en el pecho, de solos que ya deshacen Ha salido el malcapasos, entre vísperas y sangre Mírale, Chocito tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale, Chocito tiene, esBase both lo de estos años Mírale, Chocito tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Gracias por ver el video.